Hola, bienvenidos nuevamente a este gran espacio aquí en la tarde. A ustedes un bendecido día, en este día precioso, con excelente clima, y obviamente con una oportunidad maravillosa de disfrutar nuestra tierra cafetera, nuestra tierra aquí indiana. Usted no sabe qué hacer para este fin de semana, infórmese bien, porque Armenia y el departamento del Quindío le ofrece una oferta maravillosa. Si usted está por fuera, alcanza a llegar a nuestra tierra cafetera. Yo le voy a contar qué puede hacer y si usted está aquí viviendo en este hermoso territorio y quiere descansar también y de pronto conocer nuestro bello país o conocer otros lugares del mundo, yo le cuento aquí en la tarde cómo hacerlo, con el mejor precio y en la mejor compañía. Hoy en este gran espacio me acompaña Joaquín Grajales, un súper empresario local de una agencia de viajes que se llama Palma de Cera, está ubicada en el sector norte de nuestra ciudad. Él nos va a contar un poquito de qué hace Palma de Cera, cuáles son los servicios que tiene y usted cómo puede viajar con un muy buen acompañamiento y ahorrando también una platica. Joaquín, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola, Mafe, muy bien, gracias a Dios, muchas gracias por invitarnos al programa y darnos la oportunidad a los empresarios de la zona de ser vistos por estos medios de comunicación. Mira, yo te voy a decir una cosa, CNC se compromete al desarrollo local, es así como personas como tú, empresarios que le apuestan a nuestra ciudad, son grandes protagonistas de esta dinámica que busca obviamente enaltecer nuestra ciudad y donde nosotros también queremos acompañar. Y eres más que bienvenido a este gran espacio de Aquí en la Tarde. Cuéntanos, Joaquín, ¿cuáles son los servicios que ofrece Palma de Cera Sector Norte? Mafe, primero que todo quisiera compartir la experiencia que tiene nuestra empresa en el ámbito del turismo. Es una empresa que tiene más de 35 años en Armenia, actualmente contamos con cuatro sedes, la principal que queda en el centro de Armenia, la que tengo yo que es en el norte de Armenia, en el sur que hay una que es San Diego y en Calarcam. Es una empresa que tiene gran reconocimiento en Armenia y a nivel del Quindío. Nuestra empresa ofrece todos los servicios relacionados con el turismo emisivo y receptivo. Emisivo, ¿qué quiere decir? Todas las personas que quieren salir de Armenia, ir a playas, ir a Europa, ir a Estados Unidos, bueno, todo lo que... O sea, ustedes brindan la asesoría y también el acompañamiento. Nosotros brindamos la asesoría, primero, o sea, ¿qué te encuentras en una agencia de viajes? Primero, asesoría, porque eso no te lo encuentras en internet. Primero, la asesoría. Nosotros te informamos qué necesitas para llegar a ese destino y cuánto te vale llegar a ese destino. Y te hacemos los presupuestos acorde a tu necesidad. Hay mucha gente que es muy temerosa de acercarse a la agencia de viajes porque les da un poquito de susto que salga mucho más costoso o buscan algunos espacios en internet, en línea. ¿Hay alguna diferencia? ¿Cuál es la diferencia de poder comprar y recibir un acompañamiento en una agencia de viajes o uno mismo buscárselo por internet? Pues mira, no es un misterio que internet es una herramienta extremadamente buena. Tú te encuentras de todo, pero como te encuentras de todo, también te encuentras gente que te va a estafar, te encuentran que te pueden clonar la tarjeta de crédito, que te encuentras en una agencia de viajes que no encuentras en internet, lo que ofrece la agencia de viajes, que es una asesoría y un acompañamiento continuo. Cuando tú compras un tiquete en internet, tú entras, lo compras, pero no te dicen, ve, pero si vas a comprar este tiquete para allá, ya tienes la visa, ya tienes el pasaporte, ya tienes el permiso del niño. Eso no te lo dice internet. En el camino tienes que irlo preguntando cuando vas hablando con tus amigos. Entonces, la agencia, segundo, es un mito que la agencia de viajes es más cara. La agencia de viajes no es más cara, porque los precios los ponen las aerolíneas, más no las empresas. Entonces, si hay una promoción con Avianca hoy, la promoción la tenemos nosotros y la promoción la tiene Avianca. Entonces, la gran ventaja es que tú te vas bien informado a tu viaje. No te va a hacer falta nada y no vas a llegar a un aeropuerto a que te devuelvan porque te falta un papel, porque no cambiaste el pasaporte, porque no sacaste la visa. Y a última hora, eso cuesta más dinero de lo que de pronto te ahorrarías comprando en internet en un caso dado. No, y se vuelve un dolor de cabeza también. Bien, el acompañamiento, por ejemplo, para los visados. ¿Ustedes tienen ese servicio dentro de todas las cosas que hacen? Me atrevería a decir que somos la empresa que más buscan en el Quindío para el tema de asesoría en visas. ¿Por qué? Porque tenemos personal altamente calificado. Todas las personas que están ahí se capacitan continuamente en el tema. Cuando tú vas a viajar a un destino, como te explicaba ahora, tú vas a viajar a Estados Unidos y de pronto, pues en el conocimiento mínimo, mínimo, la mayoría de gente sabe. Pero uno se da cuenta en la agencia que a veces llegan personas y dicen, es que quiero un plan a Estados Unidos. ¿Cuánto me vale tan? Pero cuando les dice uno, ya tienes la visa. Dice, la visa para allá se necesita visa. O sea, como que se sorprenden. La agencia presta todo ese acompañamiento, tiene unos costos, el servicio de asesoría, aunque el costo lo pone la agencia y no la nuestra, sino todas a nivel nacional. Y toda la información está en la web. O sea, todo el trámite de la visa americana, tú entras a una página del consulado y ahí haces el formulario, luego haces la cita. Es algo que tú mismo lo puedes hacer. Pero la gente se apoya mucho en el conocimiento nuestro, porque si tú te presentas hoy, nosotros le hacemos asesoría a 20, 30 personas semanales. Entonces conocemos historias de todas para transmitirle a los clientes finales más o menos qué se pueden encontrar en el momento que están al frente de un oficial de visa. Ben Joaquín, ¿la gente de Armenia viaja con frecuencia? La gente de Armenia viaja mucho. O sea, yo me atrevería a decir que viajan más que en cualquier otra ciudad de Elegica Fetero. Es increíble que una ciudad tan pequeña, la gente salga tanto, sale mucho y a muchos destinos. También tenemos otro fenómeno que es la gente también se está yendo de Armenia, que se quieren ir a vivir a Estados Unidos, que se quieren ir a España, que a todo el lado donde quitan la visa ellos se quieren ir. ¿Dónde quitan la visa? Ahí está el colombiano llegando. Es un fenómeno, pero realmente uno pensaría que es muy de Colombia, pero es de América Latina en general. El latino generalmente es migrante. La agencia, pues, cuando una persona va buscando eso, pues también le dice que se puede encontrar, que en el destino te pueden devolver del destino cuando el destino no pide visa. Inclusive cuando el destino pide visa te pueden devolver del aeropuerto, simplemente porque el oficial de visas cree que tú vas a hacer algo malo y desde el aeropuerto te embarca en otro. O sea, por solo sospechas se pueden devolver. Los oficiales de visas son muy estrictos y cuando ven a una persona nerviosa, porque bueno, si tú te vas, digamos, sacaste la visa a Estados Unidos y el propósito tuyo es quedarte, te montas al avión, llegas a destino y llegas todo nervioso. Pero es normal. Porque sabes que te vas a quedar. Ah, bueno, pero no, así uno no se va a ir a quedar. Yo creo que eso es natural. Todas las migraciones asustan, pero normalmente el que se va a quedar o va lagrimeando, entonces normalmente yo le digo a mis pasajeros, si usted lo va a hacer, pues no se vaya llorando. Es que ¿quién va de paseo llorando? Nadie. Se lo pillaron. Este viene llorando, se va a quedar, devolvámoslo. Sí, pero y peor aún, que no lo asocian que se va a quedar. Al colombiano lo tienen estigmatizado con el tema de drogas. Entonces lo empiezan a requisar, a hacerle una serie de preguntas, a mirarle el celular. Hoy día las migraciones de todo el mundo cogen los celulares de la persona y abren sus redes sociales y miran. ¿Qué contenidos tiene? A ver si es cierto que trabajan tal empresa, a ver si se despidió de la familia cuando se fue. Entonces es muy importante toda esa información. Nosotros a todo el mundo tratamos de darle esa información para que sepa a qué se atiene el momento de llegar a otro país. Ok, Ben Joaquín, una pregunta. ¿Cuál es el destino preferido de los quindianos? O sea, para las personas donde viajan, ¿buscan a Palma de Cera, Sede Norte, para ir a dónde? ¿Cuál es el destino más frecuentado? Normalmente, o sea, lo que más buscan es playas. De lo nacional lo más buscado es San Andrés. Es un destino que, aparte de ser muy lindo y ser costoso, porque San Andrés es un destino que se volvió costoso, es muy buscado. La mayoría de personas, y yo puedo decir que casi un 40% de las personas que buscan destinos de playa buscan San Andrés. Y de ahí, en internacionales buscan mucho Cancún, está como muy de moda, hay un boom en Cancún, y República Dominicana en destinos de playa. Y en planes un poco más estructurados, la gente viaja mucho a Sudamérica, haciendo Perú con Machu Picchu, y hacen los tours de Europa, que son España, Francia, Italia, Alemania, que son tours de 17, 18 días. Mira que aquí me están diciendo, desde el interno, que están haciendo una pregunta a nuestros televidentes, y es que si Palma de Cera tiene algún tipo de financiamiento. Bueno, nosotros tenemos un convenio con Avianca, somos en Armenia, la única empresa que tiene el convenio en este momento, que son unos créditos que ofrece Avianca directo para etiquetería de Avianca. Y tenemos ciertos programas, que por ejemplo, tú quieres ir a San Andrés, y estás programando el viaje, digamos, para el próximo año. Tú haces un pago inicial de un 30% y la agencia te hace un plan de pagos mes a mes para que hasta 30 días antes de la salida tengas el valor total del pago. O sea, puedes ir haciendo como un ahorro gradual, lo puedes ir pagando, y no hay infiene tener que sacar todo el dinero de una vez. Casi nadie quiere sacar el dinero de una vez. No, pero una maravilla. O meter una deuda a la tarjeta, que eso te va a costar. Pero una maravilla porque hay mucha gente que programa sus viajes con anticipación. Conozco muchas personas cercanas que, bueno, dicen, mínimo nos hacemos un paseo en familia al año. Mínimo al año. Entonces, desde enero empiezan con el pago, bien sea para poder salir a mitad de año o a final de año, o cuando les den vacaciones en la empresa. Y que esta empresa de agencia de viajes, Palma de Cera, dé esa oportunidad. Pues yo pienso que, primero, los hace muy cercanos a la comunidad. Y de verdad que sí están pensando en el ciudadano. Y aparte que cualquier persona puede acceder a un viaje. Hay muchas personas que no entran a una agencia de viajes, como tú decías al principio, porque creen que es costoso. Pero realmente hay vacaciones para todo el mundo. Por ejemplo, nosotros estamos ahorita haciendo un bloqueo de una salida que vamos a hacer en marzo a Leticia por 799 mil pesos. Esa es la promoción de ahora. O sea, tenemos promociones constantes, pero en este momento estamos haciendo un grupo 799 mil pesos. O sea, Leticia es muy barato, porque el solo etiquete vale 600 mil pesos. Y eso te da cuatro noches de alojamiento. ¿Y eso es para cuándo? Para marzo del próximo año. Oiga, marzo del próximo año. Si usted está en su casa y no sabe qué parte hacer, usted ya sabe, diríjase a Palma de Cera, Sede Norte. Pregunta por su propietario, por Joaquín Grajales. Él estará dichoso precisamente de acompañarles. Joaquín, para despedirnos, hacerle la invitación a todos nuestros quindianos y obviamente a nuestros cuyabros para que se acerquen a Palma de Cera. Programen sus vacaciones, que sí se puede viajar, hacerlo en una muy buena compañía y obviamente con garantías. ¿Qué es lo que hace la agencia? ¿Qué es lo que hace mejor el viaje? Si te vas bien asesorado, haces un viaje inolvidable. La invitación entonces, Joaquín, para que todos busquen a Palma de Cera. Bueno, estamos dedicados en la carrera número 10, Norte 10, frente a Cocorico del Norte. Van a encontrar profesionales capacitados y calificados para informarles de acuerdo al destino que escojan para viajar, cuál es su mejor opción y les van a buscar la mejor opción de acuerdo al presupuesto de cada persona. Los esperamos por allá. Listo, nos vamos de viaje entonces. Aquí en la tarde también viaja. La universidad, la carrera que quiera estudiar, The One. Conocer el mundo y aprender. Internacionalización, The One. Pagar tu carrera cómodamente. Financiación, The One. Universidad Antonio Nariño, una universidad con presencia nacional y vocación regional. Matrículate, The One. Vigilada Min Educación. El agua se agota. Al lavar el carro, usa solo dos baldes de agua. Con una, limpia el exterior y reserva el otro para el interior y las llantas. Lava tu auto sobre el césped. Así cae el agua nuevamente a la tierra. Pequeñas cosas. Grandes logros. Despertemos cada mañana y escuchemos el sonido del café que se sirve en casa. ¿Qué tiene esta tierra en medio de bosques y guaduales? ¿Qué tiene este verde que creó matices infinitos? Volvamos al café de la tierra, que seduce nuestros sentidos y nos transporta a esos momentos que se comparten y no se borran de nuestra memoria. Volvamos al café, a su magistral beneficio, el tostado y las costumbres campesinas de esta tierra que no termina nunca. Que hacen de él un café especial. Llenemos la vida con el único e inolvidable aroma del café quindiano y vivamos nuestra tradición. Nuestra esencia es café. Vale la pena volver al origen. ¡Circulate! ¡Levan! Vigila Dammin Educación. El agua se agota. Al lavar el carro, usa solo dos baldes de agua. Con una, limpia el exterior y reserva el otro para el interior y las llantas. Lava tu auto sobre el césped. Así cae el agua nuevamente a la tierra. Pequeñas cosas. Grandes logros. Despertemos cada mañana y escuchemos el sonido del café que se sirve en casa. ¿Qué tiene esta tierra en medio de bosques y guaduales? ¿Qué tiene este verde que creó matices infinitos? Volvamos al café de la tierra que seduce nuestros sentidos y nos transporta a esos momentos que se comparten y no se borran de nuestra memoria. Volvamos al café, a su magistral beneficio, el tostado y las costumbres campesinas de esta tierra que no termina nunca. Que hacen de él un café especial. Llenemos la vida con el único e inolvidable aroma del café quindiano y vivamos nuestra tradición. Nuestra esencia es café. Vale la pena volver al origen. Y seguimos con personajes importantes de nuestra región, esos que hacen grande nuestro departamento del Quindío. Personas que se han formado en nuestra ciudad y siguen obviamente al servicio de los cuyabros, de los quindianos y por qué no decirlo, de las personas que llegan a nuestro territorio con un turismo muy particular que es el turismo de salud. Y hoy nos acompaña una persona precisamente experta en el área de la salud. Él es el médico, el profesional en cosmético o estético. Él es Fabián Viveros con unas cosas bien interesantes que a ustedes de casa, mi señora o usted señor que está allí, le pueden interesar en cuidados de su salud. Y obviamente porque también hay que cuidar este estuchecito que Dios nos dio. Doctor Fabián, ¿cómo está? Bienvenido aquí en la tarde. Hola, Mafe. Muchas gracias por la invitación. A usted obviamente, primero un agradecimiento especial por quedarse en nuestra región, formado en la Universidad del Quindío. Sí, señora. Con especialización en el extranjero. Sí, yo estoy en Buenos Aires, medicina estética. Estudiaste medicina estética en Buenos Aires y hoy vienes a servirle obviamente a nuestros cuyabros, a las personas que habitamos en este territorio quindiano. Y me imagino que a toda la oferta que llega de manera permanente al departamento del Quindío, buscando una alternativa para verse bien. Claro que sí, porque sí llega mucho turista, mucha persona de otras partes, no solo de Colombia, sino del resto del mundo. ¿Cuál es el procedimiento más buscado en el caso tuyo? Yo creo que está dentro de todo lo que es rejuvenecimiento facial, pasando por aplicación de ácido hialurónico y toxina botulínica o botox, pues como lo llaman, yo creo que es de los más procedimientos más buscados. ¿Hombres o mujeres buscan ese procedimiento? Mujeres, pero cada vez ha aumentado el porcentaje de hombres que se realizan este tipo de procedimientos. ¿Y esos procedimientos, doctor Fabián, en qué consisten? Por ejemplo, yo quiero estirarme la cara. ¿Eso se puede hacer? Sí, claro. Lo ideal siempre es que el paciente tiene dos opciones, de acuerdo a la severidad del caso, por así decirlo, porque hay opciones quirúrgicas que hacen parte de la cirugía plástica como tal y opciones mínimamente invasivas que son la parte de medicina estética. Entonces, en la parte de medicina estética, si entra dentro del rango de los procedimientos mínimamente invasivos, es a lo que nosotros nos dedicamos y tenemos diferentes procedimientos en el caso de flacidez para estirarse, para lograr un rejuvenecimiento. ¿Tiene alguna contraindicación, por ejemplo, lo de...? Todos los procedimientos tienen contraindicaciones, por eso siempre se requiere una valoración médica previa y también aclararle a los pacientes de qué es el procedimiento, porque a veces tienen unas expectativas diferentes o una información errónea. Entonces, en la valoración nosotros le aclaramos toda la parte del procedimiento. Pero ustedes, de repente, obviamente, dentro de la experticia que ustedes tienen, en consideración, obviamente, con el paciente, es dejarlo súper estirado, que uno a veces ve personas que uno dice, ¿qué le pasó? O es acorde también como a la edad, como las recomendaciones y el acompañamiento, ¿no? Mira, te queda mejor así. Exacto. ¿Ustedes lo hacen o es complaciendo al paciente con lo que...? Mira, hay de todo, pero principalmente el paciente, por lo general, en la actualidad, busca algo natural. O sea, lo que ofrecemos es un cambio natural, en donde los familiares, los amigos ven y dicen, uy, usted se hizo algo, pero no sé qué, se ve más joven, pero es algo natural y no es algo... Hay algo, hay algo en esa persona. Sí, no es el estirado, pues, como plastificado que muchas veces quedan y en muchas ocasiones quedan así porque el paciente lo pide. Sí, pero lo ideal, lo ideal es siempre ir acompañado y uno dar una recomendación de qué es lo mejor para esa persona. ¿Eso lo hacen ustedes de manera permanente en el consultorio? ¿Trabaja solo, doctor Fabián? Sí, en el consultorio trabajo la parte estética, también trabajo con un amigo que es cirujano plástico, que también fue compañero mío en la Universidad del Quindío y también estudió en Argentina cirugía plástica. Él también hace la parte quirúrgica. O sea, personas formadas en nuestra academia, personas formadas en nuestro departamento y hoy siguen sirviéndole a la comunidad. ¿De dónde es donde llegan más personas para este tipo de procedimientos? ¿Mucho local o realmente si viene mucha gente de la misma región, o sea, Rizaralda, Caldas o extranjeros? No, la mayoría sí es lo que es Armenia y los pueblos del Quindío. Ya hay resto, sobre todo personas que están en el extranjero, pero colombianos, sobre todo de España y de Estados Unidos. ¿Vienen, pero solamente vienen para el procedimiento y se regresan? No, ellos muchos vienen a pasear, a pasear y vienen y aprovechan y se hacen algunas cosas. ¿Cuál es el procedimiento más buscado, Fabián, el más buscado? Para mí es la toxina botulínica porque es un procedimiento que uno lo hace rápido y tiene un efecto rápido. ¿Y ese para qué sirve? Ese es un tratamiento de arrugas de expresión con el fin de atenuar las arrugas que hacemos o marcamos cuando tenemos expresiones muy fuertes a nivel facial. O cuando ya están estáticas que la arruga ya, o sea, ya ha partido la piel, también mejora este tipo de condición. ¿Hay un padecimiento, un sufrimiento como en la parte personal, obviamente, de todos esos pacientes que ustedes atienden, que mejora cuando ustedes les hacen ese tipo de intervenciones? O sea, en la autoestima. Sí, 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 eso se ve mucho y muchas veces esos procedimientos los tildan como adicción. Algunas personas se vuelven adictas al botox o a la toxina botulínica y no es eso. Lo que pasa es que la persona se siente tan bien, se ve tan bien, su autoestima mejoras. Entonces, o sea, él va a querer seguirse sintiendo bien. Y estos procedimientos debe seguirlos haciendo para que tengan un efecto, obviamente, a medida que pasa el proceso de la edad. Doctor, una consulta, ¿dónde se pueden poner estas, o sea, este tipo de procedimientos solo es en la cara? ¿O hay gente, porque yo he escuchado, por ejemplo, el tema de los hilos, que eso se lo ponen por todo lado? ¿O que también se inyectan cosas por todo el cuerpo en aras de tener tonificado? Sí, ahí depende el tipo de procedimiento que busquen, ¿sí? Por ejemplo, si hablas de hilos tensores, hilos tensores allá a nivel facial, cuello, se pueden colocar en brazos, se pueden colocar en los senos, en los glúteos, en la parte corporal. Hay diferentes tipos de rellenos a nivel facial. Está solo permitido lo que es el ácido hialurónico, otro hidroxiapatita. También es otro de los componentes que se utilizan y que están aprobados. Entonces, ya la grasa normal del cuerpo se puede inyectar, que eso lo hace la parte de cirugía plástica. Procedimientos, por ejemplo, para glúteos, como para mejoría, para tonificación y mejorar la piel del glúteo como aplicación de vitamina C. Lo importante es saber a qué sitio van y se hacen los procedimientos, porque en muchas partes de pronto ofrecen, todavía se encuentran partes en donde ofrecen productos como siliconas o biopolímeros, que eso ya sabemos de entrada que eso está totalmente desaprobado, porque va a generar un problema en un futuro cercano al paciente. Pues ya serían como las recomendaciones, ¿no? Si una persona quiere hacerse cualquier procedimiento, primero que se asegure que esa persona esté altamente certificada. En la parte estética es recomendable, obviamente, que sea un médico que esté preparado en esa área. Y, obviamente, qué bueno que sea alguien, pues, de la región que tenga todas las garantías y el acompañamiento, pues, de manera permanente. Claro. Sí deben buscar siempre, siempre todos los procedimientos que son mínimamente invasivos. Mínimamente invasivos, hablamos a partir del uso de agujas, de productos de inyección. Todo eso lo puede hacer solo un médico. Doctor, la verdad, ¿duele mucho este tipo de procedimientos? La verdad. Pues, varía. O sea, depende del tipo de procedimientos y tenemos cada vez formas de disminuir más la molestia. Desde el calibre de la aguja, que ya ha disminuido, no son como antes, las agujas eran más gruesas, cada vez han ido disminuyendo. Aparte de, por ejemplo, se encuentra un equipo que se llama Vibrata, que es un equipo que uno lo coloca en ciertas partes de la cara y el cuerpo siente la vibración, pero no siente los chuzones. Tenemos también, se puede aplicar hielo, también hay cremas anestésicas para volverlo más tolerable. Pero no es algo que digamos, es imposible, no, 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 es muy tolerable. Los procedimientos son muy tolerables en cuanto a dolor. Doctor, para el verano, para estos climas tan deliciosos que mucha gente, ahorita teníamos un súper invitado que nos estaba hablando de algunas ofertas que hay a nivel país para poder viajar, poder estar con la familia, irse de vacaciones a muy buenos precios, pero a la gente también le importa verse bien en un vestido de baño, poder llegar a la playa y poder lucir su figura. ¿Cuánto tiempo puede haber para la preparación de un cuerpo que se vea tonificado, que tenga mediana flacidez para poder ir a la playa y lucir? Sí, un tratamiento, por ejemplo, que buscan mucho en cuanto a esto, es celulitis, adiposidad localizada y flacidez. Si están pensando en viajar, yo creo que un mes antes o un mes y medio sería ir a buscar ya este tipo de ayudas con diferentes aparatologías y procedimientos. ¿Y si funciona? ¿Se quita o cómo es? A mí, yo soy muy amigo del tratamiento, por ejemplo, de celulitis. O sea, el celulitis nosotros lo hacemos, utilizamos un procedimiento que se llama carboxiterapia y va directamente al punto donde está afectado el tejido para producir la celulitis. Entonces tenemos mejorías en apariencia siempre muy buenas. Entonces ya la piel no se va a ver normalmente con la celulitis que se ve, sino que empieza a disminuir los grados, porque eso tiene pues un grado de severidad y la piel se va volviendo pues más bonita. Entonces la apariencia mejora en la adiposidad también, pero los procedimientos de medicina estética siempre son con tiempo, porque son sesiones y no se pueden hacer tan seguido, sino que tienen un tiempo prudente para realizarlas. Doctor, la edad, la edad para poder hacerse esos procedimientos. O sea, nosotros ya hoy vemos más una tendencia de niñas y de chicos de 14, 15 años buscando verse muy bien, bien sea la parte cosmética por el tema del acné que hemos tenido que pasar muchos por ahí, eso ha sido un padecimiento para más de uno. Pero también quieren hacérselo del voto, son muy jóvenes para eso o desde qué edad se recomienda empezar con este tipo de procedimientos que no son tan invasivos. Hay muchos procedimientos que ya una persona joven, un adolescente se puede realizar, obviamente con la autorización del padre o de la madre o de algún adulto, que son procedimientos más suaves como son peeling, microdermabrasión para mejorar la piel. En cuanto, si hablamos de botox o de toxina botulínica, han cambiado las tendencias. Antes esperábamos que la persona tenga rugas para realizarse este tipo de procedimientos, ahora sabemos que en menores de 30 años, de 25 años, que ya tienen los rasgos muy marcados, que sabemos que a futuro va a dañar la piel y a marcar la ruga, ya sabemos que en él podemos aplicarle este tipo de procedimientos. Las tendencias van cambiando y ya se han vuelto muy preventivas, ya no tanto como tratamiento, sino como prevención. Ok, doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado en este gran espacio. Mándémosle una invitación a todos nuestros televidentes, antes de que yo le haga también a usted una invitación y también a todas las personas que nos están viendo, porque a ver, ahorita estuvimos hablando de viajes, ahorita de la parte estética, muy una invitación ahí como para podernos ir a viajar en familia y seguir recorriendo nuestra región, no solamente nuestro eje cafetero, sino nuestra bella Colombia que tiene y ofrece unas condiciones maravillosas para que usted también se dé la oportunidad de conocer primero lo nuestro, antes de salir y buscar otras tierras. Doctor, la invitación. Bueno, la invitación es que, o sea, el Quindío es hermoso y Colombia es hermosa y la invitación es a que sigan, por eso yo no me he ido de acá, ¿no? Cariñense, ¿cierto? Sí, 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 pero vivo ya. Pero viniste, te educaste aquí y aquí te quedaste. Entonces, el Quindío es muy hermoso para seguir acá, tenemos grandes profesionales para prestarles servicios que no los encuentran en cualquier otro lugar y siempre, pues las precauciones, siempre que se vayan a viajar, tener precauciones muy importantes como es el cuidado del sol por medio del uso de bloqueador solar y de las barreras físicas. Ok, pero para usted que está en casita, le tengo también una súper invitación. Si usted está pensando en viajar, en irse en algún lugar, hay una invitación muy especial que nos hace un gran amigo, Óscar Merendres de Buenavista, Córdoba, donde nos invita precisamente a conocer una tierra que es bendecida en su geografía, con valles, con mar, con montañas. Que nos visiten allá, nos está pidiendo él que la gente del Eje Cafetero también viaje y conozca un poquitico de Córdoba, de este hermoso lugar que es Buenavista, haciendo a Buenavista visible con una cantidad de cultura en sus escenarios. A ustedes muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos. Que Dios nos bendiga y ya regresamos con más invitados.